Recostada allí, tu cuerpo tan lleno de paz Seco estas lágrimas que fueron tu alegría Una historia que contar hermosa para mí Refugio en mi soledad, aunque me fui y volví Viviste en vidas del más lejano de los recuerdos El peso de nacer, el karma de crecer Andar sin avanzar, y estás tan quieta ahí La dicha es sangre y no hay más de huir, tres gracias doy por dejarme ir Espero no llorar tu ausencia Estoy sin saber si estoy aquí Estás aunque ya no para mí Te vas, se nie vlajme de chast niebla ¡Gracias! 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 Pequeño Avanzo, doy un paso más y ya no siento el peso ni el beso que se echó, el modo de sentir, no queda nada por decir, quedas y al fin me fui. La dicha es sangre y no hay más lluvia, tres gracias doy por dejarme ir, espero no llorar tu ausencia. Estoy sin saber si estoy aquí, estás aunque ya no para mí, te vas en niebla y me dejas niebla, te vas en niebla y me dejas niebla, te vas en niebla y me dejas niebla. Gracias. 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 Gracias.